Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad presentó la empresa dueña del Casino de Juegos de Iquique debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para llevar a cabo su nuevo proyecto. Esto ocurrió, según señalan, porque durante 540 días no pudieron acceder a los terrenos donde se emplazará el futuro Casino de Iquique. Nosotros participamos y ganamos la licitación para construir el nuevo Casino de Iquique en un terreno municipal, donde el edificio queda para la ciudad. Había un plazo de dos años ampliable máximo a tres. Nosotros recibimos el terreno con un año y medio de retraso por causas totalmente ajenas a nosotros, entre ellas la Declaratoria de Monumento Histórico del ex Estadio Cabancha, que obligó a modificar el proyecto. Debido a la Declaratoria de Monumento Nacional del ex Estadio Cabancha, la concesionaria argumenta que estuvo impedida de iniciar las obras, cuestión que estaba en conocimiento de la Superintendencia de Casinos de Juegos. Todo esto siempre estuvo en conocimiento de la Superintendencia, que incluso reconoce que no tuvimos ninguna responsabilidad en el retraso. Lógicamente pedimos que no se cuenten los meses que no tuvimos acceso al terreno. Para cualquier empresa resulta imposible ejecutar un proyecto de esta envergadura si te quitan la mitad del plazo para construirlo. Anteriormente señala el gerente del casino y debido a las cuarentenas que afectaron a la ciudad por el COVID-19, la Superintendencia ejerció sus facultades y descontó todo ese periodo en los plazos de entrega del nuevo casino. Pero ahora la rechazó. Inexplicablemente la Superintendencia rechazó nuestra solicitud. Y hoy estamos recurriendo a la justicia para terminar este proyecto que traerá tanto beneficio tanto a la ciudad como a la región. No estamos pidiendo una excepción o algo especial, solo pedimos que se respete el plazo desde que recibimos el terreno. Por su parte, Mauricio Soria, alcalde de Iquique, aseguró a través de un oficio ordinario enviado a la Superintendencia de Casinos de Juegos que, como municipalidad, no tienen reparos en lo solicitado por Entretenimiento Siquique, la empresa dueña del casino. El proyecto contempla la construcción de más de 35.000 m2 de instalaciones, incluidos un casino de juegos, un hotel cinco estrellas de 120 habitaciones, un área comercial y cultural, un centro de convenciones para 2.000 personas y 600 estacionamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!